Yo mami, a pesar de que tú y yo vivamos en medio de corrupción, cuédate que la canela de nosotros dos siempre va a ser la mejor. Tenemos un amor que vive bajo el filo de la opresión, pero no nos interesa porque solo nos enfocamos entre tú y yo. Y sé que por encima de todo estamos los dos. Ay, mami, por favor, déjame dispararte al corazón con mi metra de amor. Voy a llenar tus sentimientos con besos y una flor. Tengo para ti una metra de amor. Pintando tu mundo entero de color. Tengo para ti una metra de amor. Véngase bonita pa' acá, por favor. Tengo para ti una metra de amor. Para ti yo tengo, tengo, tengo una metra de amor. No sé si me haces bien o yo te hago mal, pero en este país tú eres igual. Yo soy un limpio y tú na' hay clascial. Pero lo que esté a mi alcance te lo puedo dar. Te gusta, roda conmigo por la ciudad. Y te ríes cuando ves la mujer del oficial poniéndole los cuernos. Con otro man, marcha, calla, que yo eso es algo normal. Mis frenes te conocen, no te asustes, please. Son los que te cuidan cuando estás por ahí. Esa risa causa un efecto en mí que hace que saquen mis metra y... Voy a llenar tus sentimientos con besos y una flor. Tengo para ti una metra de amor. Pintando tu mundo entero de color. Tengo para ti una metra de amor. Véngase bonita pa' acá, por favor. Tengo para ti una metra de amor. Para ti yo tengo, tengo, tengo... Una metra de amor. Yeah, yeah. Joaquín said it. You know what time it is. K4G. Yo, Pirate. DPMG. Factor Icon. Yeah, yeah. Mira, mami. A pesar de que tú y yo, y yo, y yo. Y tú, y yo, y yo, y tú. Mi corazón por ti hace boom. Putum. No, 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 no. Gracias.